Cómo ser pa' no quererte, con las ganas que te tengo Cómo ser pa' no perderte, es contraproducente El deseo que yo siento, cómo satisfacerlo Me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene nieve En un rato te busco, voy y te acurruco, yey No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú, oh Estamos en la como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas, yo soy la aguja y tú mi muñeca, voodoo, tú Yo te quiero pa' mi, si me dices que es ese, me muero y me demoro solo por ti